Siente el cuerpo rígido, falta de movimiento, dolor, adormecimientos. Recuerde algo, el cuerpo es el lugar donde usted vive, es esa herramienta que nos dio la naturaleza para llevar una vida plena y feliz. Y para aquellos creyentes, el cuerpo es el templo de Dios. El cuerpo responde a una mecánica y si no la respetamos y no lo cuidamos, vamos a tener siempre dolencias y problemas. Hay que aprender a moverlo y ejercitarlo adecuado y correctamente. ¿Dónde lo puede aprender? En QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Por eso síganos en YouTube y apriete la campanita. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, para poder estar al tanto de todos los videos que vamos subiendo, de toda la información y de las transmisiones en vivo. Comparte y comente este video con aquellos que lo necesitan. Es muy importante que nos siga, es muy importante que aprenda, es muy importante que cuide su cuerpo. La verdad, el color blanco del pelo no te queda tan mal. ¿Usted qué opina? Bueno, ya terminamos. ¿Nos tomamos otro mate?